La Unidad Nacional de Protección, UNP, lanza la línea 103 para brindar atención a los protegidos en situaciones de emergencia. Esto nos permite usar de forma integral las comunicaciones en Colombia, con un simple celular, sin necesidad de bajar ninguna aplicación. Hay que conocer mucho e informar a través de la televisión, la prensa, el uso de este instrumento. Cuando alguien se sienta en peligro, simplemente en su celular tiene que marcar el 103, se llama la línea de la vida. E inmediatamente hay una respuesta que envía un link, que si se abre, puede mostrar el video de la cámara, el lugar donde se está, la posición exacta del lugar donde se emite la llamada, a través de los servicios de oposicionamiento. E inmediatamente hay un análisis dentro de la UNEP que permite enviar la unidad policial o militar más cercana al lugar, de manera rápida. Obviamente siempre hay que mantener la comunicación a través del celular. Esto ya lleva algún tipo de problema en algunas circunstancias, pero mientras se mantenga, habrá una reacción inmediata. Como queda todo grabado, hay una especie de control, no solamente judicial, sino de la ciudadanía sobre la rapidez de acción de la policía o del ejército o de la armada o de la fuerza aérea. Esto es quizá lo más interesante, porque se establece un control ciudadano sobre las armas públicas. Antes era un tanto oscuro que si se recibía una información de peligro, que si se demoraban demasiado en reaccionar cuando ya era tarde, ahora se puede prácticamente en tiempo real controlar si ha funcionado eficazmente la fuerza pública o no. Lo que lleva a unos retos, el reto de la fuerza pública de estar atenta y reaccionar en función de la defensa de la ciudadanía. Esto es un hecho fundamental, porque lo que va a traslucir es cómo la ciudadanía, que es propietaria pública de las armas, paga la fuerza pública, recibe un servicio eficaz, es un control ciudadano sobre las armas, lo cual en una democracia me parece fundamental. Y por otra parte, en la mayoría de los casos va a prevenir, llámese la masacre, llámese el atentado, el secuestro, el peligro de la vida o incluso la cercanía a una catástrofe natural con una reacción inmediata. Si no es inmediata, habrá procesos, porque se permitirá hacer el seguimiento segundo a segundo de los pasos que se han dado. Gracias. Gracias.